Porque yo le doy el manifesto del bingo de unicolor Si no papi, ya no se pido Vamos, pido ¡Pido! ¡Esto, Paki! ¡Saldaje! ¡Saldaje, papi! ¡Aba canta, papi! ¡A ver, muchachas, palmas! ¡Vamos, papi! ¡Aquí, aficionados! ¡Esto, chiquero! ¡Haga que acuerde, papi! ¡Aga que acuerde! ¡Aga que acuerde! ¡Aga que acuerde! ¡No, no, baile, le baile a la cancha si hay, acuérdate! ¡Esto, papi! ¡Ale, re! ¡Feliz año luego! ¡Feliz año luego! ¡Vamos, papi! ¡No, palmas, muchachas! ¡Papas! ya porque mary le dieron un infarto ya papi papi pero es que es que no utilizó la mejor arma que tiene era para atrás papi para atrás ponen la música oiga man fuerte el aplauso para los dos valientes esta noche vamos a ir a cada uno pues de una manera